Bueno familia, este es Archimercado, sí señor, el cocinero mayor, y estoy aquí en Puerto Rico nada más y nada menos con el que más cocina, el que más salsa mete, aquí en Puerto Rico y en el mundo entero tiene un solo nombre, ese es Néstor Galán, el búho loco, el hombre que la pone en la cena, sí señor, aquí conmigo, el Z923. Eso es así, muy contento Archie de tenerte acá con nosotros, cocinando con Archie, siempre aquí en sintonía, oye Archie ya tú sabes que lo que hay es salsa y cocinando lo mejor siempre. Oye búho, de verdad que, bueno ya estamos celebrando lo que es la semana mayor, la semana santa, y tú siempre nos abres las puertas para nosotros poder traer la mejor salsa sacra para aprenderla aquí en Puerto Rico, y siempre tú eres de los locutores que más suena nuestra salsa. Eso es así, nos gusta, hay muy buena música de salsa cristiana, y siempre tenemos en nuestra programación esa música, los domingos tengo un programa de salsa cristiana tempranito en la mañana, los domingos a las 7 de la mañana acá en Z93, de 7 a 8, y también bueno pues en la semana mayor, el viernes santo, tenemos una programación especial con todos estos grandes exponentes de la salsa cristiana, así que siempre esta es su casa acá en Z93. Pues claro que sí, esta es la casa de ustedes, pero la cocina, ¿es dónde? Con Archie, cocinando con Archie, el mejor menú lo tiene aquí el Archie, seguro. Eso es, llévatela. Eso es.